Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylands, a nuestra pequeña región Vanilla, sin mods, cero mods, Vanilla, lo digo porque hay varios comentarios últimamente, que además si fuesen gente random me daría igual, pero de gente que lleva en el canal años viendo el canal, rapela, pero no estás en Vanilla, tienes mods puestos, por favor, vamos a ver gente, o sea, yo creo que después de 1200 capítulos de City, no necesito probar nada a nadie, y no necesito esconder ningún truquito, tenemos solamente dos mods puestos, el de la primera persona, para que veáis el recorrido final, que es añadido identidad del canal y que os encanta, y a mí me encanta también por otra parte, y tenemos el FPS booster, porque yo además al grabar pierdo rendimiento, con lo cual, pues la experiencia para mí es mejor a la hora de jugarlo, y para vosotros sobre todo que lo estáis viendo también, pues es mejor, no tenemos ningún mod, nada más puesto, más que esto, ¿de acuerdo? Si estáis viendo algo en el juego, que no tenéis vosotros, no me se extoláis, es que es un DLC, o sea, todos los puentes estos, las autopistas dobles, todo lo que estáis viendo es cosa de DLCs, nunca de ningún mod, ¿de acuerdo? Es Vanilla, cualquier persona con los DLCs puede hacer esta ciudad exactamente igual, ¿de acuerdo? Me parece fundamental, la honestidad es una cosa fundamental en la vida. Bueno, ¿qué hicimos en el capítulo de ayer? Estuve en directo un par de horitas en Twitch, porque en el capítulo de ayer hicimos esta línea doble de ferrocarril, que pasa por aquí, ¿vale? Vamos a seguirlo un pelín para que la veáis, pasaba luego por aquí, línea doble, para independizar el tráfico exterior del interior y poder gestionar nuestra propia red de ferrocarril. Este puntito estaba roto, alguien lo dije, alguien lo dijo, perdón, ya está reparado, genial, falta aquí agua. Bueno, puse un montón de centros de reciclaje porque al estar dos horas en directo a veces hay algún desequilibrio y esto hay que arreglarlo. Pero bueno, hicimos esta línea de ferrocarril que venía por aquí y terminaba por aquí, ¿veis? Estos centros de reciclaje tampoco tienen agua. Van a desaparecer realmente, ¿por qué no los requerimos? Eso fue para un momento puntual en el que, claro, pues en Twitch, leyendo el chat y tal, pues a veces hay ciertos desequilibrios que no atiendes y pasan lo que pasan cosas, básicamente. Bueno, pues en el directo lo que estuvimos haciendo es que para hacer, de hecho tardamos dos horas y media, habrían sido como tres capítulos más haciendo el tema del ferrocarril, con lo cual estuvimos en directo para hacerlo un poco más fluido, ¿de acuerdo? Así que este tren continúa hasta aquí, dos puentes perfectamente parecidos, uno viene hacia esta estación donde estábamos ya antes y el otro viene hacia aquí, recorre toda esta zona y va hacia el área del aeropuerto, que es ese tren, ¿veis? Tiene una trepada un poco fuerte, no me acaba de gustar del todo, pero bueno, creo que más o menos es asomible. Llega hasta aquí y así tenemos el ferrocarril integrado también en la línea, bueno, pues en el aeropuerto. Están sin colocar las líneas, con lo cual estos pasajeros son ficticios. Bueno, es gente de mentira, ¿no? Pero no está bien configurado. Y aquí tenemos el ferry que lo movimos un pelín para que quedase un poco mejor ubicado, ¿de acuerdo? Más ferrocarril que hicimos también, es que esto era un trabajazo, ¿eh? Vinimos por aquí, esta línea continúa doble, este puente no me gusta, pero como por ahí tenemos el límite del mapa, esta no podemos ni moverla, ni reutilizarla, ni hacer nada, así que hubo que hacer esto así un poco torcidillo, pero bueno. Se una en la red principal, que va hacia la zona del estadio, que vamos a trabajar aquí modificando el ferrocarril porque no me gusta nada. Podemos hacerlo mucho mejor, pienso yo, así que lo vamos a modificar. Y por supuesto, la línea principal de nuestra estación central, pues continúan dos sentidos. El primero hacia la derecha, que van dos líneas paralelas, ¿de acuerdo? Que son estas, tracatacata. Y este se desvía hacia el que ya tenemos planteado, que era aquel, para volver hacia la zona de las granjas, ¿correcto? Tenemos además una unión que va hacia esta parte de arriba para poder hacer otro tipo de líneas, que aquí además habrá un barrio con su estación y sus cositas. Bien, y había otra línea extra, que era esta de aquí, que partía hacia este lateral. Va sobre elevada, esto es un follón, las líneas de tren ahora no están funcionando, con lo cual esto lo podemos solventar en cierta manera y aquí habrá que trabajar igualmente. Y esta línea continuaba aquí y moría por ahora aquí. El objetivo de esta línea, ¿qué es? Es terminar saltando por aquí encima de la autopista, seguramente esto tenga que convertirse en un pequeño túnel, en lugar de un puente, para poder pasar el ferrocarril por arriba. Y me gustaría mucho cerrar un circuito perfectamente circular de trenes, con lo cual posiblemente, llegado a este punto, quizá un poquito más arriba, no sé muy bien dónde, como esto va entrepada, nos costaría muy poco meter el ferrocarril en una especie de túnel, que luego recorra toda esta zona de la ciudad. Desde aquí, un túnel, triqui, 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 por aquí avanzando, 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 por esta parte, o quizá, no sé, es que en la autopista con móvil lo podemos hacer, pero no podemos. Bueno, y vendemos hasta aquí, y el objetivo es que este tren también emerja justamente aquí, donde podemos crear otro túnel más, porque ya tenemos un nivel de tierra en el que podemos hacerlo. Y así cerraremos un circuito perfecto circular para el ferrocarril, que sería súper óptimo, según yo lo veo, para que el ferrocarril se acore de la ciudad, no que esté una cosa más anecdótica como tenemos ahora. Sorbito de agua que me quedó seco, lo siento, es que la alergia y tal. Bueno, ¿qué estuvimos haciendo también en el directo? Estuvimos decorando un poquito este parque. No es una decoración, bueno, consistió básicamente en poner unos arboletes y unas piedras, por aquí, o sea, no es nada, no se ha perdido nada, pero creo que se ve bastante más completo. Tenemos el vallado también, que le da un toque, desde luego que sí, es este parquecito, pues tiene otro aspecto que me gusta bastante más que antes. Y aquí lo que tenemos es, decoramos un poco el cementerio, básicamente poniendo arbustitos vanila, unas cuantas piedras, la plaza del ángel de la muerte, porque es un ángel además que tiene una calavera, es como súper creepy, es como la Virgen María, pero un ángel con calavera, no sé, es muy raro, pero bueno, y otra plaza por aquí arriba para, bueno, pues completar un poco toda esta región y pusimos aquí un par de fuentes. Sencillamente, por integrar un poquito esto, que se viese un parque algo más completo, me gusta más cómo se ve ahora que antes. Y dicho todo esto, cinco minutejos explicando el tema y sobre todo proponiendo lo que vamos a hacer en el futuro y podemos empezar a trabajar, creo yo. Lo primero, el estadio. Ah, el estadio, amigo, te vas a tener que mover de sitio, porque yo lo que quiero ahora es continuar esta línea del ferrocarril en paralelo, un paralelo perfecto, porque tenemos una parada de tren y ferrocarril, de tren y metro, que es súper útil, que además tiene integrada una avenida en la parte media y debería estar alineada, pienso yo, con esta zona de aquí, porque luego aquí habrá otro pequeño barrio chiquitito, con lo cual, ¿por qué no continuar esta avenida para allá del tirón? Yo creo que sea lo más decente. Voy a cargar el estadio por una cosa, porque si lo tenemos que mover un par de veces, vamos a palmar más pasta que si lo rompemos y luego volvemos a proponer. No, ya sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿Sé lo que me vais a decir? Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero tenemos que hacerlo de la forma más barata posible y esa es la forma más barata que se me ocurre por ahora. Bueno, vamos a eliminar esta parada de metro también, vamos a dejar en la pausa un ratejo, aunque vamos a palmar pasta y va a estar difícil remontar esto, pero vamos a ir viendo. ¿Cómo hacemos desde aquí? Me gustaría primero que el ferrocarril pudiese entrar hacia esta zona, no sería muy difícil que parte hacia los dos laterales, de hecho creo que incluso la podemos plantear ya mismo. Vamos a hacerlo. Es esta de aquí. El ferrocarril, ojo, porque no se ve muy bien, pero el ferrocarril es la parada gordota y el metro es la parada más chiquitita. Así que un buen sitio para colocarla sería más o menos como por aquí, por ejemplo. Vamos a dejarlo un pelín desplazado. Lo ajustamos al máximo posible. Tiene que estar como ahí. Un poco más, un poco más. Aquí, justo ahí, ¿veis? Ahí estamos. Bueno, perfecto. Ya me entendéis. Todo lo perfecto, que son las cosas perfectas que hacemos, que no es mucho. Ha quedado un pelín sobre elevada. Habrá que moverla ligeramente cuando tengamos dinero, porque a mi modo de paz estábamos muy justitos, porque de hecho en el directo, es que, para que os hagáis una idea, en el directo estuvimos dos horas. Terminamos el directo con 400.000 dólares. Lo podéis ver incluso, está en Twitch. Va a durar hasta 60 días, por cierto. Si queréis ver ese directo, tropimos la presa un poco por hacer unos loles. Pero en Twitch podéis ver que acabamos el capítulo con 400.000 o algo así. Y lo que he hecho al cargar la partida ha sido colocar un edificio, moverlo 10 o 12 veces para fundirnos la pasta, para no empezar ni siquiera con más dinero del que terminamos el capítulo anterior. No sé cuánto era. Lo he hecho un poco así al azar. No sé si hemos ganado algo, si hemos perdido algo. Pero el objetivo era que no, de repente no hubiese 400.000 dólares que dices tú, ¿pero dónde ha salido ese dinero, rapela? Pues hasta para eso, es que hasta para eso llevo cuidado, ¿sabéis? Entonces, quiero decir, ¿de acuerdo? Muy bien, unamos esto de vuelta. Buscamos una curva suave que tiene que bajar, por supuesto tiene que formar un pequeño túnel para no irse de vuelta hacia aquí. A ver si con la guía para viva la vamos a poder hacer perfecta o casi. Vale, rompemos la línea porque se queda ahí debajo conectado. No, no, tío, no, no, no. Hazlo bien, rapela, hijo de mi vida. Porque además aquí tiene un pequeño remonte que nos va a matar. Bueno, nos va a matar, ya me entendéis. Y vamos a bajar esto un pelín. No me parece mal la orientación que tiene. Vamos a continuar un poco el tamo recto desde aquí y bajamos en el sitio más largo posible donde justamente empieza a romper. ¿Se veis? Aquí, no. Este es el tramo de bajada más largo posible. Pues ahí bajamos y ya buscamos con la curva suave la unión con este tramo. Correcto, correcto. Y ahí te tengo. Te pillé. Muy bien. ¿Qué hace aquí el metro? Bueno, hace una pequeña película. Pero es que milagros... Milagros a la Virgen. No podemos hacer milagros. Sin movie tenemos lo que tenemos. Y además había un comentario que me encantó el otro día. Alguien lo dijo por Twitch. No estoy muy seguro. Pero alguien dijo, Rapela, ¿has hecho esta serie? Mire, como para demostrar que Cities está en calzones si juegas en vanilla lo necesario es que son los mods y te ha salido rana. Porque resulta que lo que hemos terminado probando en esta serie es que Cities siendo vanilla permite hacer un montón de cosas que dábamos por hecho que eran imposibles. Y me gustó un montón ese comentario porque creo que tiene toda la razón del mundo. Bien, esto tiene más sentido para mí. Porque esta avenida puede continuar recta hacia esta parte y vertebrar este barrio de aquí, por ejemplo. O en el futuro todavía no, pero en el futuro lo haremos. Bueno, vamos a dejar que corra el tiempo un pelino. Que hemos roto el metro y esta ha sido un poco cogida con piedras y palicos pero necesitamos dinero. A ver, un suavito de agua. Lo habéis dicho también por comentario de Rapela ¿por qué no jugar sin préstamos? Porque tampoco me parece necesario, sinceramente. O sea, quiero decir, jugar sin préstamos lo que va a hacer va a ser que todo sea más lento. Y la experiencia de juego va a ser bastante más pobre para vosotros también. Vamos a jugar sin dinero como un reto personal que tampoco tengo. Quiero decir, porque está en el core del juego, no estamos haciendo nada que no esté en Vanilla. Yo también quiero decir, a ver si se entiende esto, no lo digo a malas, pero son como 1200 capítulos de Cities en el canal, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando juego, yo es que no siento la necesidad de probar nada. ¿Sabes? De probar, por ejemplo, que de ningún tipo de reto, o sea, sé que no soy el mejor jugador de City de la comunidad ni muchísimo menor, pero no tengo esa necesidad de decir, pues, ¿sabes? De demostrar nada. O sea, yo juego, juego por placer, lo disfrutáis, me encanta, os atiendo siempre en comentarios, me encantan las sugerencias, como sabéis, pero no tengo ningún interés, ninguna necesidad de autosabotear la serie y hacer que la experiencia sea peor para vosotros, de hecho, que son los que la estáis viendo. Por eso, no vamos a jugar sin préstamos, ¿de acuerdo? No es solamente por ese hecho. Vale, otra estación aquí de ferrocarril, vamos a dejarla sin conectar porque lo que me gustaría ahora y esto es mucho dinero, no vamos a poder hacerlo si no cerramos el tiempo y corremos muy fuerte, es bajar esto un pelín. ¿Presupuesto? Quizá podemos tocar un poco también, Vamos a bajar la educación un poquito, vamos a recortar ligeramente, necesitamos más dinero por ahora. En este momento, basuras, hubo un problema en el directo leyendo el chat, como os digo, porque yo me empano muy fuerte y se acumularon basuras, con lo cual puse centros de reciclaje pues una fumada, un montón, que lo vamos a ir quitando, por supuesto, pero era para solventar ese problema momentáneo. Bien, esto está listo. ¿Qué será lo siguiente? Esto va a ser un poco, va a ser un poco una historia, ya veréis. Estaba pensando, por ejemplo, podemos romper esto en parte, voy a dejar el tiempo correr, aunque alguna zona la rompamos y los vehículos se vuelvan locos, que lo van a hacer, vamos a intentar trabajar de la forma más ágil posible para seguir acumulando dinero que nos hace muchísima falta. Vamos a subir esto muy poquito a poco, vamos a bajar el stepping al máximo para que suba muy poco a poco diciendo tramos, por ejemplo, este es el tramo más cortito para subir, correcto, otro saltito más aquí, este me lo va a cargar por ahora, y ahora reconstruimos, se va a ir el tráfico por dos sitios, es normal, pero bueno, para eso estamos. Esto lo subimos también el tabo más largo posible que viene siendo como aquí, aquí ya veis que hace un remonte raro, ahí es más o menos, y este otro saltito más, yo creo que aquí ya sabamos la autopista, ¿veis donde se empieza a plegar? A partir de 12 más o menos es un poco ya una historia. Bueno, aquí podemos llegar, tiene una pendiente suave, creíble, más o menos, bueno, medio razonable, medio que tal, me sirves, te quedas ahí, bien, lo siguiente sería hacer una vuelta desde aquí con este tipo de calle, bueno, de autopista doble, que es salir, esto es del mod de Mass Transit, o de Green City, no recuerdo muy bien cuál es, pero es de un mod de estos, está demasiado bajito, ¿verdad? El ponte por aquí además hace una especie de, sí, por aquí podemos cruzar rectos para allá, sí, por aquí sería factible, con lo cual quizás es mejor idea partir desde aquí, por ejemplo, o no sé si nos va a dejar hacerlo bien, creo que sí, si llevamos cuidadito, el objetivo sería llegar desde aquí hasta aquí, y luego hacer una unión en curva por ejemplo, de hecho con la curva quizás nos lo permite, no, vale, 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 te entiendo City, no sufra, no sufra, estoy contigo de verdad, somos colegas, vale, quiero quitar esto, no empieces con el vale, rapela que te conozco, venga, bueno, hombre, ni siquiera me parece mal del todo, no es lo más bonito que hemos hecho en la vida, de lo que no, pero podemos haber hecho cosas peores, muy bien, y este va a venir a unirse de vuelta hacia aquel otro, de hecho voy a hacerlo con un angulito más cerrado, así, sí, porque al final, quiero decir, tú vienes aquí, frenas, no vas a entrar a la rotonda 100 por hora y tienes la orientación perfecta para continuar esa recta más o menos, ¿verdad? bueno, me intento contentar yo solo, por cierto, esta está invertida, esta es salida y no es entrada, esto es así y así, bueno, tiene una incorporación un poquito más suave aunque no es lo más estético de la vida, pero me gusta más que lo de antes, sinceramente, esta rotonda que está aquí pues está, está puesta un poco de aquella manera, no pasa nada, lo suyo es que el ferrocarril llegase ahora hasta esta parte de aquí arriba y pudiese unirse de alguna forma hacia este circuito principal para lo cual incluso podemos, bueno, exponer parte de estas vías también por la parte alta, se quedó esto sin conectar, no pasa nada porque no estamos todavía trabajando en ese sector pero yo creo que un túnel va a ser una cosa impepinable, ganamos un montón de pasta ahora, eso sí, Dios, los antihistamínicos te dejan, te secan la garganta que flipas, pero bueno, estoy bien, estoy correcto, bueno, aquí lo suyo es que el ferrocarril salve la zona, lo principal porque el ferrocarril es un tipo de red que va, tiene ciertas, bueno, ciertas limitaciones, sobre todo evitamos pendientes muy fuertes, que hay una cosa que vimos ayer en Twitch que me parece escandaloso que es lo que os digo siempre que la gente esta de Colossal Order ponen cero cuidado en su propio juego que es lo, esta, vamos a ver si algún tren se va, míralo, quiero que veáis esto, vale, o sea, han hecho un mapa que van a jugar miles de personas, quizás cientos de miles de personas porque es el mapa, este mapa, o sea, este mapa también está en el juego Vanilla y nadie es capaz de dedicar media horita de su vida, o sea, haciendo este mapa media horita nada más, en evitar que te parezca una maldita montaña rusa, de hecho vais a ver, mira, ¿qué os parece? ¿Os parece que esto es justo para el tren? ¿Qué pasa? Que como está fuera de la cámara no se ve, pero no puedes hacer esto, o sea, no hay muy poquito cuidado, ayer alguien dijo en Twitch pero Rapela, yo no soy un experto en ferrocarril y pensé yo, ¿y yo sí? No, yo tampoco, pero hay cosas que no se pueden hacer, ¿sabéis? Entonces, como fue tan lejante del mapa resulta que el tren es una montaña rusa, esto es un, veis, todo lleno de toboganes y como queda fuera de los límites del mapa, pues eso, a nadie le importa, ¿no? Pues hombre, está feote, yo creo que esas cosas muestran un poco por dónde va el tema este, tú, eso no se ve ahí, déjalo feo, hombre, porque se vemos un poquito profesionales, por favor, gente, que al final ese mapa lo van a miles de personas, yo qué sé, es una compañía que debería tener cierta reputación, O algo así, en fin, tampoco me quiero meter en esos originales que no son mi asunto, pero yo lo veo y digo, ¿cómo se nota el cartón, amigos? Qué poco cuidadito ponemos, pues eso, vamos a intentar bajar esto, hacer aquí una especie de, vamos a aumentar la fuerza del pincel, para hacer esto, una especie de zanja en la que luego podamos trabajar, ¿veis? Lo bueno es que los trenes nos guían, nos llevan más o menos por ahí, si ponemos los estadios hacia este lateral, incluso esto no nos va a afectar para nada, y yo, es que yo siempre tengo una obsesión, porque es lo que he visto siempre en la vida real, yo no soy nunca, o sea, no soy ferroviario ni nada que se le parezca, pero una cosa que nunca he visto yo ha sido el tren haciendo malabares, subidas y bajadas a lo lo loco, ¿por qué? Porque tiene ruedas de metal, no tiene tracción, ¿cómo pueda tener un vehículo? Entonces tiene sentido eso para mí, por lo menos. Continuamos esta línea recta, vamos a poner los snaps de nuevo, salimos rectos para acá y tiramos para aquella parte, correcto, y ahora el tren tiene que subir un poquito más para poder subir hacia aquella parte, ¿cierto? Sí, de hecho va a subir un montón, pero vamos a la autopista, ya tiene un pequeño remonte que no me acaba de convencer a mí para nada, no sé si vamos a poder hacer esto bien o va a quedar una cosa indecente, os lo digo. Vamos a intentar plegar esto para acá, bueno, vale, mira, mira, tiene ahí ese pequeño, ¿veis? Este pequeño remonte incluso nos sobra, ¿vale la pena trabajarlo? Yo pienso que sí, no lo sé, con móvil lo regalaremos en dos patas, pero si no se puede con móvil lo hacemos sin él y este vendría más o menos desde aquí a buscar la unión también hacia ese punto que más o menos puede ser este, no sé, no va a ser fácil, vamos a buscar primero este a ver qué tal, si nos lo construye bien, genial, si es imposible, pues es imposible y ya está, tampoco es un problema, guía para guías, ¿apareces ahí? ¿te veo? Vamos a eliminar esto porque va a ser más sencillo y así luego construimos por debajo, no hay problema porque eso se puede desplazar todo lo que queramos y más, ¿eh? Ferrocarril para mí es lo principal que hay que cuidar. ¿Qué me haces ahí? Hombre, drogas pocas. Bueno, esto para cinti no se cumple, como sabéis. Quiero, por favor, si usted tuviera bien, si se permitiera, más planito. Ahí parece que está plano del todo, casi, casi. Venga, 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 que llegamos, que llegamos y de aquí hasta aquí. ¿qué tal? Bueno, vale, venga, me sirves, me vales. No, 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 Intentémoslo de nuevo. Vale la pena intentarlo. Yo creo que sinceramente que vale la pena intentarlo fuertemente. Bajamos esto un poquitito. A ver, esta no es válida. No me digas qué cosa me cuentas, citis. Venga, esto va a ser un poquito más sencillo, o sea, más creíble, creo. Pues eso, me parece importante intentar, ¿veis? O sea, quiero decir, para mí es un pequeño detalle de pureza. Innecesario, posiblemente, pero hombre, más bonito, tío. No lo sé, yo lo veo más bonito, por favor. Y esto, pues aquí sí vamos a quedarnos en una línea con una desviación muy fuerte, pero si algo bueno tienen los trenes en city, eso hay que reconocérselo, es que cuando llegan a curvas muy fuertes, reducen la velocidad ya solito. Así que eso puede llegar incluso a ser creíble. Bien, lo siguiente sería, por poner la autopista, vamos a hacer un tramo recto para meter el túnel, porque si no nos va a decir de todo, y el tramo más largo de túnel que podemos permitirnos es este. De acuerdo, pues eso nos permitimos. Y este igual, bajamos, y así quedan también emparejados. Aquí no nos deja porque este de unido está muy cerquita, pues nada, la eliminamos y luego conectamos de nuevo. Bien, y este va exactamente igual. Parte desde aquí, te bajas, acertamos más largo posible que es este, y aquí hacemos lo propio, incluso no, la guía para vía nos va a engañar, nos va a tratar de engañar aquí y aquí, ¿verdad? Y quedan los túneles, veis, completamente emparejados, con una pendiente bastante seria, pero bueno, no es lo más loco que hemos hecho nunca, podría ser mucho peor, hay que contentarse al final con lo que se pueda, y aquí en principio, no sé si el método nos va a molestar, esta guía para vía se parecía, sería maravilloso, pero no aparece, más o menos a ojo buen cubero, está como por ahí, y esta está más o menos como por aquí, ¿verdad? Bien, bueno, se ha alejado un pelín de la paralela, pero tampoco quiero decir, hay que ser exigente, pero tampoco pejiguero, ¿no? Bien, listo ahí. Así tenemos margen aquí, incluso podemos, yo creo que desplazar las rotondas hacia el centro, además. Tampoco creo que haga falta por otra parte. Sí que me gustaría, me gusta mucho más este tipo de unión a la rotonda que la que tenemos anteriormente propuesta, más que esta. Así que lo vamos a hacer, va a ser venir con esta avenida, o sea, avenida que es autopista también, que viene en curva suave, que va sobre el terreno, en cuanto lo seleccionamos sobre el terreno, el solito se entiende de lo que tiene que hacer, y esto lo traemos, por ejemplo, para acá, y hacemos una curva, así, me gusta mucho más, Sí, 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 ¿dónde está este punto? Aquí, más o menos. Partimos desde aquí también, salvamos el ferrocarril que se va a poder salvar por este punto, más o menos, me gustaría venir más bien rectos por aquí, aunque lo vamos a quedar un poquito justos, ¿verdad? Porque luego el punto no está en aquella parte, y claro, me gustaría que tuviese como una especie de corrección de ángulo hacia esta parte, más ceñido. De hecho, si deberíamos forzar parte de la curva, pues estamos tratando de seguir una, bueno, pues una curva que no existe, pero que estaba ahí antes, que es algo más del estilo como esto, para que la intersección, ahí, esto es, me gusta más a mí, no sé, si me estoy, el mal gusto no es delito, eso me tenéis que permitir, así que, si no ha quedado tan bonito como antes, por lo menos, de pena de cárcel, no hay por esto. Estamos ahí, estamos ahí, podemos dejar correr el tiempo, podemos, creo que sí. Bien, ole, ole, ole. ¿Qué pasa? Pues que así tenemos disponible, por ejemplo, esta zona para traer una calle por aquí, y darle atención a todo esto. De hecho, podemos incluso, por ejemplo, esto que sea arbolado, para que sea un poco más bonito, cambiamos, ponemos los snaps de nuevo, te pongo y te pongo, me ha dejado cambiar esta, que es que no están vinculadas, rapela, vale, vale, claro, a mi hijo, y esta pues puede venir hasta aquí, es lo que os digo, vamos a hacer una unión, vamos a hacer que sea suave, su, su, suave, ahí, y de aquí hasta aquí hacemos la curva suave, y creo que nos lo va a permitir bastante fácilmente, ¿verdad? Bueno, pues tenemos eso unido, con una forma de desplazarse un poquito más sencilla, esta que puedo hacer, pues continuar desde aquí también, vamos a dejar esa zona del ferrocarril un poquito aislada, y ahora enseguida, antes de terminar el capítulo, no os preocupéis, hacemos las líneas del ferrocarril, para que tengan sentido, y a ver si las van utilizando un poquito más, y deshacemos este entuerto, que eso es un follón que me está dando a mí un dolor muy fuerte, bien, podemos, por aquí por ejemplo, podemos poner la línea eléctrica a mitad de la mediana, pero me parece súper peligroso, porque si al final, tú te sales de la carretera, y tienes ahí un póster, y te lo comes, pues ya está, ya está, ya se ha aparcado, y esto me parece así más interesante, ¿habremos de cruzar? Pues seguramente sí, porque también tenemos que darle energía eléctrica a la antena esta, pero bueno, puede ser algo así, es un compromiso, pronto se irá, el agua por supuesto, vamos a ponerla también, para que esto quede todo funcionando y marchando, sino pues aunque esté propuesto no va a funcionar, viene más o menos ahí por la carretera, más o menos ahí, mira, me vale, y por aquí continuamos recto, correcto, correcto, aquí plegamos, y nos unimos de vuelta ahí, ok, bien, 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 esto va gobernando sentido en mi cabeza, poco a poco, bien, nos falta poner esto de vuelta, ¿cómo lo hacemos para que no sea una marrana completa? Tenemos una línea simple que viene por aquí, pues podemos intentar bajar en el tramo mínimo posible, lo que pasa es que las bajadas no son tan amistosas como las subidas, el tren pasa por aquí debajo, vamos a intentar borrar esta parte de aquí, que ya no tiene sentido ninguno, vale, tenemos en la embocadura del túnel, y para que esto no sea una barbarie, paso a nivel no quiero hacer aquí, la verdad, y es que estas pendientes son muy fuertes, porque el stepping te afecta en las subidas, pero en la bajada te da igual, la bajada siempre es menos 12 metros, en la subida sí que tiene cierto margen, no, vamos a trabajarlo de otra forma, mejor, people, vamos a seleccionar esto, bajamos este un pelín, vamos a elegir un puntito más bajo, como por ejemplo este de aquí, donde podemos hacer el túnel, y con la herramienta mágica que ha sido el descubrimiento del año 2021, para mí, o sea, me ha flipado, vale, que es esta, este punto, te elijo con el segundo clic, con el primero en la zona alta, y hacemos una pen, madre mía, madre mía, madre mía, es bonito, es bonito, sí que es posible que hayamos terminado demostrando, que en Cities Vanilla se pueden hacer muchas cosas que pensamos que eran imposibles, sin proponérmelo en ningún momento, y gracias a vuestros consejos por otra parte también, esto, vale, espérate, vale, te entiendo, te entiendo Cities, te quieres que te quite esto y luego te lo pongo otra vez, si yo te entiendo un montón, si es como si lo hubiera hecho, si es que a veces digo, es como si hubiera parido, yo te acuerdo, muy bien, no pasa nada, mira, búnker, venga, suerte por favor para acá, esta zona de aquí, así, eso es, la carretera no se va a ver afectada para nada, de hecho, quizá a lo mejor sea replantear la calle de nuevo, esta que es, creo que tenía autobús, si no recuerdo mal, era esta, era esta, bus y taxi, creo que sí, y continúa recta para allá, bien, el objetivo sería desde aquí, hacer un pequeño túnel, frente más a pronunciar, no sufras, mira, 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 y viene recto, maravilloso, increíble, increíble momento, ay, qué bonito, qué bonito, por favor, bueno, 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 unexpected, borramos esto, fuera, vaya suerte, por favor, de ahí, largo, este viene desde aquí, hacia aquella zona, por supuesto, que de hecho, va a terminar cruzando, hacia aquí el barrio, placa plaga, este espacio ya está ocupado, que me cuentas, ah, vale, por esta cañería, perfecto, mira, pues ahí la tenemos unida, y estaba de vuelta hasta aquí, y de vuelta para allí, creo que es la mejor red de ferrocarril, que he hecho en la vida, lo prometo, no la más bonita, pero sí la más funcional, podríamos, sería arriesgado, sería una locura, me encantaría, y lo hemos terminado ya, meterlo aquí bajo tierra, en el sitio donde se pueda, aquí hacemos un tipo bunker, y nos vamos para abajo también, más o menos, por ejemplo, aunque para ser justo, debería ser más bien, llegando a este tramo, para poder aprovechar parte de esto, es cierto que este tramo, es demasiado largo, no necesitamos una, bueno, pues un tramo así, tan pronunciado, podemos por ejemplo, venir yo creo que, por aquí más o menos, y luego desde aquí, podemos partir y hacer una línea, que haga exactamente, como hemos hecho en el otro área, que es aprovechar este desnivel, y soterrarla un poquito, como lo hacemos en principio, no va a ser tampoco, espero que no sea muy difícil, sería clicar en este área, rebajar esta altura aquí, este tipo bunker, que nos va a quedar, que en realidad está compensado en altura, esta central de bomberos, no pasa nada, se desplaza del sitio, se pone en cualquier otro lado, por ejemplo aquí, maravilloso sitio para ponerla, fuera en el límite del mapa, casi casi, y este bunker en principio, debería ser no funcional, porque estamos en esta altura, ¿verdad? más o menos, ¿correcto? ¿es correcto? ¿me estoy equivocando? creo que no, claro, hay una pega, ¿correcto? Sí, sí, no está mal, pero tenemos que, ahora hay que hacer una curva, es que no me quiero arrimar mucho al borde del mapa, porque vamos a tener un problema, no hay serio, este sería el punto, que vamos a tener que utilizar, vamos a intentar hacer esto así, o así, para que salparta recto, que no queremos ahí una película, super, una película de miedo, no queremos ahí, este es el tramo mínimo, que podemos hacer, quizás lo suyo, sería incluso reducir un poquito, esta distancia más todavía, no sé hasta qué punto, no vamos a poder permitir hacerlo, pero lo idóneo sería, apartarlo un pelín, por ejemplo, más bien desde aquí, algo así, y de aquí hacemos curva, y retornamos hacia la parte alta, que es, esa que no aparece, pero que la intuimos, más o menos allí, ahí estás tú, ahí te he visto, bien, y de aquí volvemos hacia aquí, correcto, y de aquí partimos de nuevo, que sea el objetivo, venir en paralelo, por esta línea más o menos, podemos hacerlo un poquito, más distanciado, por ejemplo, por aquí, no se va distanciando más, mira, me vas a servir ahí, ahí te he visto, hay que te he pillado, hay que te he pillado, y de aquí, unimos de vuelta para allá, eso es, de hecho, mira, la línea se mantiene casi, casi, casi sin hacer hoyo, más o menos, lo que podemos hacer ahora, bueno, pues meterla hacia aquella parte, o sea, no habría más que seleccionar este área, hacerla, transformarla un pelín para acá, podemos ajustarnos un pelín más, incluso, y podemos, de hecho, por ejemplo, me estoy liando yo, solo verbalmente hablando, clicamos aquí, perdón, clicamos aquí, en la parte alta, en la parte baja, y hacemos esto, eso, vamos a rellenar todo esto, por favor, podemos hacer incluso una zona un poquito más amplia, ahí lo tenemos, y luego suavizamos esta zona, para que esto quede progresivo, y su, su, suave, estamos ahí, estamos ahí, genial, muy bien, más o menos, por ahí va viendo la cosa, ahora el tren, lo que hacemos es una curva suave, que venga desde aquí, correcto, que baje en un túnel, que por favor, vamos a verlo de lado, para evitar que haga un, veis, está casi, casi planito, incluso aquí va a estar más plano todavía, hay casi, casi, que no pierde ni altura, fíjate, veis como entra muy, muy recto, esta era la idea, y por supuesto, ahora sí que tiene que continuar por todo el borde del mapa, esto va a ser una cosa, esto va a ser lo increíble, aquí donde la matan, porque, a ver, hay una cosa, es que por supuesto, el túnel es carísimo, este túnel es un desembolso para la ciudad, brutal, y no es nada realista, gastar este dinero en hacer un ferrocarril por aquí, por supuesto, eso lo entiendo, y lo veo razonable, y por supuesto, vamos a cruzar por muchas zonas, donde el tren va a tener que hacer malabares, tampoco es, mira, por ejemplo, veis, aquí tiene una pequeña donada, con lo cual tiene que bajar, va a seguir el terreno, bueno, bueno, tiene una pendiente fuerte, pero, creo que medio razonable, medio, medio razonable, colisionaremos aquí con todo, con el metro, con, con todo, con todo, con todo, es normal, es normal, no hay problema, lo suyo sería ir viviendo, estamos fuera de los lindos de la ciudad, correcto, vamos a venir hasta aquí, vale, ¿qué hacemos ahora? lo suyo sería pasar, yo creo que tirar, de hecho, por aquí vamos a cargarnos esa línea de metros, pero no haberme dejado nada roto de lo que he estado rompiendo antes, ¿eh? el túnel este pasa por arriba o por debajo, o por debajo, pues habrá que corregir ese también, ahora mismo, pero bueno, el objetivo es que el ferrocarril venga, una curva suave, vaya girando un poquito a poco, por aquí, pase por esta zona, que es de las más libres que hay, y termine emergiendo, justamente, pues aquí, donde podemos hacer una unión bastante sencilla, vamos a dejarnos por ahora, de hecho, para que no guardemos mucho la zona, quizá lo mejor sería esto, no sé dónde va a ser mejor, sinceramente, tengo mis dudas, creo que mejor tirarlo para acá, que tenemos un poquito más de margen, vamos a venir, esta curva que se pliega un pelín para acá, no mucho, pero un poquitito, y luego podemos hacer una corrección hacia aquella zona, vale, ahora resucionamos eso, esa es una cosa para el rapela del futuro, vamos a ver, el rapela del presente, estaba pensando en esto de aquí en concreto, que es la unión desde este punto, que va a tener que tener una caída bastante más potente, de hecho, vamos a ver, bajemos un poco, salvamos el ferrocarril, y unimos el metro, correcto, correcto, que es lo que pasa con este túnel, que este túnel fue el que cayó, así que este lo tenemos que reconstruir ahora, para que el del metro sea el que baje, no el otro, este aquí, y este lo bajamos un pelín más, así, podemos hacer desde aquí una curva suave, que bajamos un puntito más, creo que era con este, perfecto, ahí te he pillado, ahí, bien, una red de túneles que funcione, que marche, que no nos carguemos nada, por favor, esto no era nacional, si no recuerdo yo mal, sigue siendo nacional, tiene pinta, verdad, o es una calle normal, en la embocadura me parece que es una calle normal, pero no hay más, ahora, que pillar, vamos a hacerlo nacional, porque creo que no importa mucho, al final, no, no, no sé si es buena idea que haya peatones por ahí debajo, sinceramente, desde aquí hasta aquí, y unimos, ya está ocupado el espacio, no, 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 vamos a ver qué pasa, que esto va subiendo poquito a poco, no pasa nada, quiero decir, para esto estamos, estamos para pelear, el modo zen, o sea, yo creo que jugar a cities así, me ha hecho mejor persona, sinceramente, a ver, es una gilipollez, pero, sí, sí, o sea, es, si te enfadas, es lo que dije el otro día, si te enfadas con cities, te estás odiando a ti mismo, cities, no existe, es un ente sin alma, ojo, maravilloso, no, ni, no, ni, no, ni, venga, que te he visto ahí, no tengo problemas, cities, no puedes conmigo, aquí mando yo, ole, 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 y ahora qué, quién es el jefe ahora, muy bien, ahí, bien, vale, vamos a quitar, hayamos reconstruido esa parte, por lo menos ahí no hemos roto nada, quitamos esto y esto, y hacemos que el tren realmente vuelva a conectarse por aquí, y cerramos toda la red, y me parece, vamos, yo es que estaría feliz como una lombriz, os lo prometo, esto debería estar yo creo que sobreexpuesto primero, podemos seguir aquí una línea, vamos a tener que hacer un pequeño joyer por aquí, porque si no va a ser difícil, marcamos un área mucho más pequeñita, esta, hacemos aquí una zona, pues una pequeña planicie para poder ubicar nuestras vías ahora, que de hecho de ahí incluso quizá podamos meternos, hay que llevar cuidado porque va como trepando, tiene distintas alturas, esto así, y ya aquí te vamos al límite, más allá de esa zona no podemos ir, esto puede bajar un pelín más ahí, bueno, más o menos, por aquí sería una buena zona, pienso yo, viene el tren muy alto, viene un poquito alto, habrá que bajarlo más, mira los túneles de la ciudad, qué guapos se ven, vale, pues ahora lo suyo sería, ya con esto terminamos la obra del ferrocarril, que ha sido la cosa más faraónica que he hecho yo, a lo mejor con el ferrocarril en toda mi vida, os lo prometo, vamos a quitar los snaps, vamos a ir en plan libre, esto es metro, por cierto amigo, no la líes la pela, ajá, madre mía, unbelievable, increíble, y esta pues viene desde el tramo más cortito, por ejemplo desde aquí, curva suave, curva suave es esto, no es lo otro, recta suave si acaso, más o menos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, podemos incluso terraformar un poco más, eso es, las piedras se quedan ahí, no pasa nada, en principio, no, a ver, no es lo más bonito, esto es cierto, de acuerdo, lo sé, pero me parece bastante, bastante decente así, baje su stay, se une para allá, me carga la piedra, me cago en, y tenemos pendiente ahí hacia arriba, una poquita, una poca, vamos a romperlo, que va a aparecer la piedra de hecho otra vez, no, ya no aparece, bueno, pues vamos a romper esto, quiero que el tren, vamos a romper más, ahí, fuera y fuera, por favor, el tren tiene que entrar perfectamente plano por aquí, o sea, igual que hemos hecho otras veces, esto es lo mismo de siempre, bajamos y donde acabe plano, a ver un perfil para mirarlo de lejos, va a ser difícil, este es, eso es un perfil, un tren ni sube ni baja, se mantiene altura, bien, y ahora este lo unimos de vuelta para acá, y este sí, si usted quise, si estáis ahora en casa, abrazaos y llorando, lo entiendo, os lo prometo, os lo prometo, madre mía, bueno, ahí tenemos, ahí debajo se nos va a ver un poquito el cartón, pero no hay que preocuparse, qué bonita es la vida a veces, desde luego que sí, y ponemos aquí, no sé qué piedra era la que había, no, esta ya está repetida, pues mire, un par de piedras, una pedrecita por aquí, así que quedan muy majas, y ya está, el tren pasa recto, no baja ni sube, esto es lo que me hace maravilloso, tiene un pequeño glitch, ahí lo veis, ese glitch gráfico, pequeñito, vamos a conformarnos con él, voy a pegar un subito de agua, para celebrarlo, lo conectamos todo, y ya está, de hecho, vamos a hacer un expreso, me habéis propuesto lo del expreso, me gustó un montón la idea, vamos, seguramente ahora yo voy a hacer las líneas, me pasaré de largo, las haré un poco a mi manera, que es sin saber, de acuerdo, y luego ya veremos, a ver, es que tenemos una red de ferrocarril, que se cruza todo el mapa, tío, que es circular, que da vueltas, qué maravilloso, qué bonito esto, deberíamos tener un tren, que parase en cada una de las estaciones, ¿tendría sentido eso? sí que tenía sentido, por ejemplo, para mí hacer esto, venir aquí, venir luego hacia esta, correcto, venir luego, por ejemplo, parar en esta también, vamos a fragmentar en distintos pedacitos, ¿verdad? porque sí, vamos a hacerlo así, yo voy a hacerla por ahora, como yo entiendo que sería, luego hacemos la línea expreso, que puede ser una pasada, que esa idea me encantó, porque no queremos parar en todas, tenemos de hecho vías, para saltar las estaciones, ¿qué haríamos luego desde aquí? voy a cambiar los colores enseguida, vamos a cambiar, de hecho esta es la primera, ¿cómo podemos interpretar los colores? bueno, pues mira, esta roja, así, sin problema, de aquí ahora continuaríamos, y me gustaría un montón, al aeropuerto lo vendremos, añadir parada, no se puede poner que no parada, vale, 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 te entiendo, perfecto, me dejé esta sin unir, claro, esto va a ser, la cosa más fácil, va a ser la más difícil de hacer, ya veréis, que es una unión sencillita, de aquí hasta aquí, esto es el compromiso más, uy, 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 no, 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 vale, vale, te comprendo, te comprendo, de verdad, pues la herramienta de transformación, es que yo no la, o sea, me doy cuenta, literalmente ahora, que yo no se ve utilizar esta herramienta, o sea, hasta este momento, yo no se ve utilizar esta herramienta, de ninguna forma, tiraba mucho de móvil y de cosas, porque no se ve utilizarla, es que me doy cuenta, pero, pero de una forma, vamos, brutal, pendientes, te clico, y te clico, claro, esa pendiente que sea más suavecita, un poquito más suave así, de hecho, incluso, ¿por qué no se le más suave todavía? quiero decir, te clico, y te clico, ahí estamos, eso es, madre mía, ole ole los caracoles, ahí estamos, de aquí llegas hasta aquí abajo, y plegamos, hacia aquella parte, más o menos, con una curva suave, que debería ser, más o menos sencillita, de hacer snaps de nuevo, te busco ahí, y te uno, y esta ya, esta va a ser la quizá, la zona más feota, ya os lo digo, porque, esta unión a mí no me acaba de gustar, pero por lo menos esta planita, y no tiene muchos saltos, ¿vale? ahí tenemos una pequeña caída, que tampoco me gusta del todo, pero bueno, que todo sea eso en la vida, tenemos aquí una línea creada, o podemos eliminarla, no, no, vale, sí, la hemos eliminado, crear línea nueva, de aquí me gustaría, que llegásemos también, por ejemplo, al aeropuerto, creo que no, no, hacia aquí, por ejemplo, ponemos para en el estadio, aunque no lo vemos necesario, ojo, ¿no te puedo venir aquí? sí, sí, claro que puedo venir, hombre, sí puedo venir, ya te digo yo que sí, la estación central, maravilloso, en este andén, por ejemplo, le hacemos una vuelta, increíble, o sea, me va a encantar, de verdad, yo sé, a lo mejor suena muy tolai, me hago, me ilusiono como un chiquillo, pues sí, ya lo digo yo que sí, dos andenes, separado, maravilloso, saturaremos las vías del tren, al menos tenemos control, con el presupuesto, de qué pasa y qué no pasa, que eso es algo que nunca habíamos tenido, bien, otra línea, otro color, por efecto, vamos a conectar esta de aquí, por ejemplo, esta de este lateral, vamos a ir, tenemos tres andenes, podemos diversificarlo bastante, aquí habrá una parada extra, que por ahora no existe, puedo venir por aquí arriba, incluso y parar aquí, por ejemplo, la zona de industria, me parece bien, paramos en la zona de granjas también, no, no hay de pasajeros en la zona de granjas, correcto, pues paramos en esta, y ya estamos cerrando el círculo, paramos de vuelta aquí, correcto, son como pequeñas cercanías o algo así, ahí lo tenemos, muy bien, vale, cambiamos el color también de esta, vamos a ponerla por ejemplo, pues yo que sé, de color así amarillo huevo, por ejemplo, perfecto, bien, el aeropuerto, vamos a ver el aeropuerto, entonces yo creo que debería haber un aseguro del aeropuerto, directamente hasta la estación central, que por donde entras, por este lado, según veis, el lado que utilizamos puede entrar por un sitio o por el otro, hacemos así, pegando la vuelta al mapa, sentamos aquí, pues directamente a la estación central, que es donde está, la central de autobuses interurbanos, que era una cosa que propusiste, que la pusiésemos cerquita del aeropuerto, nos la hemos puesto cerca del aeropuerto, pero le hemos acercado al aeropuerto allí, esta la cambiamos de color, y la ponemos por ejemplo, pues de color así verde, perfecto, Dios, estoy tan contento con esto, que digo, está bien, eres tonto hijo mío, en fin, la vida, bueno, vamos a ver más cosas, me gusta, las expreso esas, aquí tenemos por cierto una parada de método, que está muerta, que no está conectada a ninguna parte, podemos hacer por ejemplo aquí una expreso, que venga, desde aquí hasta aquí, es una vuelta bastante absurda, verdad, y hasta aquí ya ni te lo cuento, yo creo que directamente hasta aquí, paramos, y volvemos, por qué no, son siete muy distanciados, vale, esa es de color naranja, bien, tenemos colores distintos, una línea más vendría, desde aquí hacia la parte alta, desde aquí también deberíamos llegar al estadio, en algún punto, con lo cual vamos a crear una línea, que venga directamente hacia el estadio, y ya está, sin más películas, y vuelve hacia aquí, tiene que dar la vuelta por aquel sector, lo cual me parece ni siquiera mal, y volvemos hacia aquí, en el estadio vamos a cambiar el color, pues qué sé yo, por ejemplo azulito, así, azul celeste, bien, pues obviamente vamos, estoy quedando sequísimo, por Dios, y desde aquí, el aeropuerto está un poquito separado, de cualquier otra zona, creo que no sería mala idea, por ejemplo, crear otra línea desde aquí, desde el aeropuerto, y traerla a este sitio, que al final, aquí hay bastante densidad, además por su línea de ferrocarril, da toda la vuelta por el resto del mapa, se va por el lado de la izquierda, por qué te vas por ahí, y no te vienes por aquí, cuéntamelo, quizá no tenemos aquí una buena unión, no está bien conectado esto, me da la sensación, que sí que lo está, pero igual estoy yo, perdiéndome algo, me gustaría, si fuera posible, hasta aquí puede llegar tú, correcto, esa línea es funcional, pero hasta aquí, por lo que sea, no, da la vuelta por el resto del mapa, ok, vale, pues hay algo aquí mal puesto, muy mal puesto, de hecho, qué línea será, esto lo veo conectado por aquí, funcional, en principio, sí, eso está funcional también, quizá, ¿dónde tenemos la zona mal conectada?, no me queda muy claro, he puesto en el andén que no era, a lo mejor, no lo tengo claro, a ver, puedes venir hasta aquí, por favor, da la vuelta todo el maldito mapa, eh, tengo que revisarlo, algún puntito está por aquí, que hemos roto, en algún lugar, que no, no tiene que ver, o sea, está de aquí hacia aquella parte, algún sitio aquí roto, ah, vale, 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 ya te entiendo, vale, 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 correcto, correcto, de hecho, esto sería mucho más inteligente, inteligente no es preciso, de hecho, hacer esto de aquí hacia aquí, espacio ocupado, ok, ahí te he visto que te iluminabas, primo, y este pues tiene que ser de salida, claro, si no, no tenemos bien conectado, bien, bien, lo entendí, lo tarde, pero lo entendí, eh, espacio ocupado, este es el espacio ocupado, no me digas esto ahora, no, a ver, por favor, venga, una marranada, no, no, esto no se une, si es muy fuerte, ni se une, aquel se ha unido, por cierto, no, no se ha unido, ok, vale, vale, lo entiendo, este espacio está ocupado por este tramo, entiendo que se refiere a ese, verdad, porque si hago esto así, te une esa y tampoco, necesitamos más distancia aquí, pues esa línea la voy a dejar para hacerla en el futuro, porque tampoco quiero matar de aburrimiento aquí, o sea, un poquito de aburrimiento, no, a ver, lo digo en serio, no os quiero aburrir demasiado, limpiamos esta, para hacer una vuelta curiosa en el ferrocarril, que abarque la mayor parte del mapa posible, voy a hacer una línea muy concreta, esta por cierto, que está aquí, esta es de metro, la de metro la hemos roto, ya la regalé en el siguiente capítulo, no quiero tampoco hacerla ahora mismo, si venimos por ejemplo hasta aquí, que ruta me sigue, me vas por arriba del todo, no, quiero que pase, vamos a hacer que pare aquí, por ejemplo, en esta línea, tranquilamente, que va por la parte ahí, vale, perfecto, que desde aquí de la vuelta venga hasta aquí, solamente por ver un recorrido más bien larguito, de aquí hasta aquí, y de aquí que muere en esta, de acuerdo, y de aquí retornamos al aeropuerto, no, no es el aeropuerto, es el de arriba, verdad, es que claro, ese túnel se va a ver un cartón que flipas ahí, no va a ser nada interesante, bien, y vuelve por el túnel, genial, pues entonces el tren naranja, que aparezca aquí, es el que vamos a seguir ahora, aparecerá aquí, verdad, ahí estamos, bueno, gente, espero que os haya gustado el capítulo, yo intento hacerlo lo más interesante posible, vamos a dar una vuelta en el ferrocarril, vamos a ver si hay que corregir alguna línea, alguna pendiente, alguna cosa que queda un poquito mal, pero a mí por lo menos este capítulo me ha resultado muy satisfactorio grabarlo, espero que sintáis lo mismo desde el otro lado, va a ir rápido el tren porque va a to meter, eso también os lo digo, pero esto vamos a velocidad mínima, y ya lo que hay que ser será, en fin gente, yo me despido, nos vemos en el próximo, que se adentro en muy poquito, muchísimas gracias por verlo, por supuesto como siempre, y hasta pronto. que se adentro en muy poquito, y hasta pronto. 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 y hasta pronto.